En esta oportunidad queremos invitarlos para un torneo de voleibol piso, torneo que se realizaría en horas de las noches, invitar a todas las personas que quieran participar, leídas que conformen sus equipos, es un torneo que va a ser de carácter mixto, aproximadamente con un máximo de 8 o 10 personas cada equipo, donde como lo dice su nombre es mixto, pueden haber hombres y mujeres, no tiene límite de edad, es un torneo muy recreativo, pero entonces esperamos de que las personas lleven sus planillas a la oficina de deporte, y así entonces poder dar inicio a este torneo la próxima semana. También estamos invitando a todas las personas adultas, en este caso señores mayores de 35 años, que quieran participar del torneo de Señor Máster que realiza la Administración Municipal, torneo que queremos que se realice al inicio de este año, junto a un torneo para mujeres, esta es categoría libre, también la idea es que entonces realicen sus equipos, los conformen y lleven estas planillas a la oficina de deportes. E igualmente tenemos la reunión para hablar de cómo se va a manejar el torneo, qué se va a premiar, qué va a dar la Administración Municipal, y cuál va a ser el reglamento para este tipo de eventos. Entonces, en esta oportunidad lo que queremos es invitarlos para que conformen sus equipos, sus planillas, y las lleven a la oficina de deportes en el transcurso de estos días.